Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral. Las olas piel del mar, de perla su mirada, sus manos temporal, su ropa es de coral.